Perdimos en la pandemia mucho tirón en las reivindicaciones de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque nos obligaron a estar confinados para superar esta crisis sanitaria mientras otros, los fascistas, están saliendo a la calle con la falsa reivindicación de exigir libertad. Nosotros tenemos que volver a tomar las calles, a recuperar las calles, porque es la única forma de defendernos, porque una vez más que la crisis sanitaria la pega la clase trabajadora. Lejos de haber entendido la necesidad de defender lo público, seguimos dando pasos en sentido contrario, privatizando. Y cuando hablamos de público, aparte de la sanidad, es todo lo demás que rodea a la vida de las personas. Las personas necesitan vivienda, necesitan educación, necesitan transportes, necesitan energías y estamos viendo lo que está pasando alrededor nuestro. Las energías se disparan, todo se privatiza y cada vez todo lo que nos rodea para tener una vida digna se está haciendo más coste arriba, por todo eso que se halla la calle. Son dos años de pandemia, de confinamiento y es que nos hemos relajado. La gente se ha mandado a su casa a trabajar, en teletrabajo, la gente ha entrado en ERTEs, millones de personas han entrado en ERTEs y entonces al final eso ha llevado a una relajación que nos ha hecho perder el pulso en las calles. Antes de todo eso todo el mundo estaba pendiente de sus reivindicaciones, de su convenio y demás. Ahora parece que eso ha pasado a otro estado y entonces hay que hacer un sobreesfuerzo para volver a salir y que la gente entienda que la única forma de avanzar es recuperando las calles. Por eso desde la CGT lo que estamos haciendo es una gira por todo el país, hemos estado ya en muchas localidades, para hacer esa reflexión a todo el mundo, a todos los afiliados y afiliados y para esa reflexión la tenemos que hacer a toda la clase trabajadora de que entienda de que la única forma de que demos pasos hacia adelante y no sigamos perdiendo condiciones laborales y condiciones de vida es recuperando el pulso de las calles. Desde hace dos años la única movilización que ha habido así de clase trabajadora ha sido la gente de los pensionistas, pero además de eso ha sido todo el fascismo hace poco, la policía también, que no quiere que les quiten los privilegios de tener esa ley de mordaza para seguir sujetándonos y hay que salir para exigir esas libertades. O sea que ellos sí que, la otra parte, sí que está ahí saliendo e intentando imponer su camino que es fascismo y policía. Nosotros tenemos que salir para exigir todo contrario y está costando, pero hay que hacerlo. Y además el día 18 es el principio de algo que tiene que continuar, pero es verdad que o lo hacemos o movimos en nuestras casas. El que tenga casa, habrá gente que morirá en la caja de cartón. El CGT desde el principio ha estado reivindicando que se deroguen las dos reformas, la de Zapatero y la de Rajoy. Las dos van en contra de la casa trabajadora, una ha abierto la despita de poder hacer eso hasta la administración pública y precarizar más el trabajo en la administración pública y la otra ya la de cargarse la negociación y dejar el despido, vamos, libre, abaratado a lo máximo posible. Y además ha potenciado todavía mucho más la subcontratación y que las condiciones cada vez sean mucho más precarias y mucho más penosas. Nosotros entendemos que las dos hay que derogarlas. Y nosotros hemos hecho propuestas escritas al Ministerio. O sea que nosotros hemos entregado por escrito qué estatuto los trabajadores queremos. Lo que pasa es que estamos viendo que al final la política es la que es y que una vez que se llega al Gobierno, aunque nos hayan contado cuentos antes de que hay que asaltar las instituciones para llegar a los cielos, pues vemos que el cielo de la casa trabajadora está muy lejos todavía. Lo que no puede ser es que al final la policía te pueda grabar, te pueda apalear y sea un problema el que tú le grabes a ellos haciendo cosas que no deberían hacer. Lo que no puede ser es que cada vez que te concentres o te manifiestes te pueda caer una sanción administrativa que te deja media vida, porque somos trabajadores y tenemos el sueldo que tenemos. Lo que no puede ser es que pongan siempre límites a las libertades. La Ley Mordaza es una ley para poner límites a las libertades y para garantizar que todas las policías, toda la represión del Estado, pueda actuar libremente. La clase trabajadora, como se hacía precarizando tanto, al final todos vamos a ser gente que está en la calle sin poder mantenerse porque los sueldos son tan precarios ahora mismo que hay gente que está trabajando y está en la pobreza. Es lo que es. Toda esa gente somos clase trabajadora y nos tienen que expresarnos libremente y sin los cuerpos represivos apareándonos continuamente y además montándose cosas para hacer sanciones administrativas que no te permitan seguir adelante con lo que tú quieres hacer. La Ley Mordaza al final te pone tantos vetos que al final te tienes que pensar si te vas a concentrar porque con las multas que meter igual llega un momento y dices no me puedo concentrar porque no puedo soportar estos niveles de sanciones. En el momento que ellos pueden grabar y tú no, es más fácil que monte el que puede grabar porque ellos no tienen un plan para grabar lo que quieran grabar y manipular las imágenes como hacen y además las cambian de lugar, de fecha y montan imágenes que nada tiene que ver con cada momento. Pero claro, ellos tienen permiso para hacer todo eso. Nosotros, aunque nos estén pegando palos porque quieren, no podemos grabar para que no se pueda demostrar la represión que estamos sufriendo. Hay que acabar con todo eso. Hay que procurar tener la libertad para que la gente pueda reivindicar, sencillamente. La Ley Mordaza es algo que atenta contra la libertad de la clase trabajadora sobre todo. Lo que ha pasado en Cádiz va a pasar en muchos más sitios porque la gente está al límite. La gente ha perdido condiciones, año a año, y condiciones laborales y condiciones salariales. Entonces, el que la gente salga a la calle a poner fin ya a esa congelación salarial y a poner fin a esas condiciones tan precarias que tiene, es lo correcto. Lo que no es lo correcto es lo que han hecho sindicatos institucionales como UGT Comisiones, que sin contar con ellos van y firman acuerdos que suponen una nueva tradición a la clase trabajadora. Pero es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Es que estos sindicatos son una parte más del Estado. Son un mal necesario que hace falta al Estado para que dé carta blanca a todo lo que ellos quieren llevar adelante. UGT Comisiones, desde hace muchísimo tiempo no han firmado un acuerdo que ha sido beneficioso para la clase trabajadora. Pero es más, ahora mismo estamos viendo a la ministra Yolanda Díaz, que está utilizando a estos sindicatos para hacer creer que se avanza en soluciones de la clase trabajadora. Y es todo mentira. A mí me gustaría que un día me explicasen qué se ha firmado últimamente, que ha sido bueno para nosotras y nosotros. ¿Por qué yo he apostado por CGT y por qué he apostado por el narcotráfico y el narcotráfico? Porque es todo lo contrario. Porque nosotros, cuando hablamos de acción directa, no es tirar piedras, sino es representarnos a nosotros mismos y defender nuestras reivindicaciones directamente. O sea, que nadie usurpe mi identidad y que nadie decida por mí. Cuando los trabajadores y trabajadoras de Cádiz han estado defendiendo una subida de IPC real, cuando sabemos lo que está pasando este año, que estamos en el 5,6 y vamos a cerrar en torno al 6% de subida del IPC real, UGT y Comisiones, sin preguntar a nadie, ha pactado el 2% y luego como mucho un 80% de lo que es el IPC real. Bueno, pues antes de hacer eso tiene que preguntar a la gente qué es lo que quieren realmente. El narcotráfico, la CGT, hace todo lo contrario. Nunca afirmará nada si la gente que lo reivindica y los que defienden sus reivindicaciones deciden que sea así. O sea, es un modelo totalmente contrario. Por eso también es verdad que es un modelo que está ascendiendo, al contrario de lo que representan UGT y Comisiones, que está descendiendo. Lo primero que hay que dejar claro es que defendemos un sistema de pensiones público, público, porque el resto no está nada claro que defiendan un sistema de pensiones público, ni UGT y Comisiones. Vamos, es evidente, ellos juegan también a estar en los planes de pensiones, o sea, que ellos son parte de esa potenciación de que la gente se haga planes de pensiones privados. Ni este Gobierno está apostando porque sea público, porque también ha abierto la posibilidad de que se hagan sistemas de pensiones, ellos abaratando los costes con respecto a los bancos y porque todo el mundo quiere apuntar hacia que hay que privatizar las pensiones. Está alastrando a la clase de trabajadora a la pobreza, vamos, infinita. Y además, al final de tus años, cuando no tienes capacidad de trabajar, si no tienes una pensión digna, estás acabado porque no tienes capacidad de trabajar para poder buscarte la vida, ¿no? Entonces nosotros apostamos por totalmente lo contrario. Tiene que ser público y tiene que ser, además, es más, nosotros creemos que tiene que estar metido en la Constitución y tiene que estar metido en los presupuestos generales del Estado.